Panamá, que acumula 5.339 muertes por la COVID-19 y 322.201 contagios, dio otro paso hacia la reapertura de su economía tras analizar el comportamiento de los indicadores de la pandemia, que han demostrado una reducción en la incidencia de casos. La decisión fue anunciada por el ministro panameño de Salud, Luis Francisco Sucre, luego de que se reactivaran en tres de las diez provincias del país una parte de sus actividades económicas, clausuradas en diciembre para frenar la propagación del virus. La Ciudad de la Salud, una millonaria obra señalada por presunta corrupción y sin finalizar por un conflicto entre el país y la constructora FCC, recibió a los primeros pacientes con COVID-19 para descongestionar la red hospitalaria del país. El doctor Alex González, director ejecutivo nacional de los servicios y prestaciones de salud de la Caja del Seguro Social, habla del nuevo hospital. Efectivamente, una vez que nosotros empezamos a recibir el primer paciente, se forma un proceso continuo en el cual el hospital ya habilitado, nosotros podemos empezar a recibir los pacientes. Lo que pasa es que cada vez que se hace una referencia hacia este hospital, porque recordemos que este hospital no tiene un cuarto de urgencia, todos los pacientes que van a venir van a venir trasladados por ambulancia, precisamente de nuestros primeros hospitales o los hospitales más complejos, como el complejo metropolitano o el hospital de la 24 de diciembre o cualquier otro hospital también de la ciudad que requiera realmente los servicios de la Ciudad de la Salud. Las muertes se concentran entre las personas de más de 60 años con 4.010 defunciones. En Panamá, la letalidad por la COVID es de 1.6%, una de las más bajas en la región de Latinoamérica. Hay 2.423 hospitalizados, 2.181 en sala y 242 en las unidades de cuidados intensivos, mientras que 33.612 están aislados en sus hogares con síntomas leves y otros 452 en hoteles hospitales. En las últimas 24 horas se aplicaron 9.005 pruebas para detectar el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que arrojaron una positividad del 12.1%. Panamá acumula a la fecha 1.694.777 pruebas realizadas desde que se detectó el primer contagio el 9 de marzo pasado.